Tu quieres que yo sea una ama del juego Pero no te das cuenta que lo que da no lo quiero No sé lo que tú buscas, yo prefiero bola Tú quieres retenerme y no me puedes parar Si quieres estar conmigo, olvídate de todo lo que te rodea Que la verdad con las mentiras se pelea Por ahí vas por mal camino No quiero nada contigo, quiero estar sola y te echar complicaciones Ya ya estoy harta de escuchar explicaciones Ahora te canto yo mis razones Te gusta la nea de Versace con tu panamera Pero tú no te enteras Y tú te crees que mi corazón yo se lo vendo a cualquiera Pa' ti no estoy soltera Te gusta la nea de Versace con tu panamera Pero tú no te enteras Y tú te crees que mi corazón yo se lo vendo a cualquiera Pa' ti no estoy soltera Que no me compre con joyas ni cena Que yo de flores tengo la que quiera Que no me pinte un cielo de estrellas Pa' hacerme más guapa, pa' verme más bella No me conquista tu falsa moneda No necesito que nadie me quiera Que no me pinte un cielo de estrellas Pa' hacerme más guapa, pa' verme más bella Te gusta la nea de Versace con tu panamera Pero tú no te enteras Y tú te crees que mi corazón yo se lo vendo a cualquiera Pa' ti no estoy soltera Te gusta la nea de Versace con tu panamera Pero tú no te enteras Y tú te crees que mi corazón yo se lo vendo a cualquiera Pa' ti no estoy soltera Te gusta la nea de Versace con tu panamera Pero tú no te enteras Y tú te crees que mi corazón yo se lo vendo a cualquiera Pa' ti no estoy soltera Quiero me pinta el cielo de estrellas Gracias por ver el video Gracias por ver el video